Pechuga de pavo en salsa. Comenzamos en una sartén poniendo aceite, ponemos la carne, le damos vuelta y vuelta para sellarla y la dejamos reservada en un plato. Cogemos cebolla, pimiento, lo troceamos y lo hacemos en la sartén. Una vez esté hecho, lo trituramos con un poquito de agua para que quede más líquido, lo añadimos en la sartén, cortamos la zanahoria a rodajas y... ¿qué se va haciendo? Mientras, medio vaso de agua con un poquito de harina de maicena para espesar el caldo y añadimos otro medio vaso más de agua para que tenga más caldo y tape mejor la carne. Salpimentamos y sazonamos al gusto, yo he elegido tomillo. Ahora solamente tenemos que ir removiendo hasta que esté listo y lo servimos en el plato. Si te gustó la receta, déjame un like y puedes suscribirte para no perderte más contenido. Si pruebas esta receta, te agradezco que me dejes en los comentarios qué te ha parecido. Muchas gracias.